Con la presencia de autoridades regionales y provinciales encabezadas por el Intendente Harry Jürgensen, este miércoles 29 de agosto fue reabierto definitivamente el Banco de Sangre en el Hospital Base San José de Osorno, luego que en el mes de octubre del año pasado, dicha unidad cesara temporalmente la atención de donantes a raíz de una medida sanitaria que respondió a un evento inusitado en la provincia, identificado como Fiebre Q, una disposición que buscó impedir la transmisión asociada a transfusiones de sangre y sus componentes. La medida finalmente fue levantada y se intruyó la reapertura del Banco de Sangre, una decisión resultado de un esfuerzo mancomunado de distintas instituciones de la región de Los Lagos. Y quiero decirle que no fue fácil porque esto es un problema de la provincia de Osorno, hay un problema de tipo político como dice el doctor Castilla, hay un problema de tipo técnico, también hay un problema de tipo económico, esto es una zona agrícola en la cual la Fiebre Q obviamente impactó desde el punto de vista de la vida de lo que es Osorno, es una zona agrícola y la Fiebre Q obviamente influyó en una preocupación en todos nuestros agricultores. El director del Hospital Base de Osorno, el doctor Daniel Núñez, valoró que el Banco de Sangre sea reabierto y que con ello se termina un tema delicado que a diario enfrentaban con los pacientes. Que la gente de Osorno sepa que estamos funcionando de nuevo a la máxima capacidad, que estamos con todos los estándares de seguridad cumplidos y que nuestro Banco de Sangre, como decía la otra vez María Teresa, nunca a lo mejor dejó de funcionar, siempre estuvieron funcionando ellos y ahora sí con la tranquilidad de la nueva reapertura. Por su lado el doctor Jorge Castilla, subdirector de Servicio Salud de Osorno, sostuvo que la comunidad tiene que estar más tranquila en el sentido de que no habrá quiebres de stock ni riesgos para la población que necesite una transfusión y la atención será ahora en una nueva sala bien equipada y cómoda. La importancia es que vas a tener también mayor privacidad a aquellas personas que antes había que transfundirla en otras unidades, principalmente en los servicios de urgencia, lo que implicaba atochar más una unidad que por sí siempre está con mucha gente, ahora las personas que en forma ambulatoria, el médico le indica que tiene que transfundirse una o dos unidades de sangre, se va a poder hacer en este espacio físico que como decía la doctora antes estaba subutilizado y ahora vamos a poder hacer ese procedimiento también acá, sea en el Banco de Sangre. No solamente se va a extraer sangre, se va a procesar la sangre, sino que también va a prestar este servicio de administrar sangre a algunas personas que tienen indicación de transfusión. Cabe mencionar que el Banco de Sangre del Hospital Base de Osorno atiende aproximadamente 4.000 donantes al año, de los cuales, al minuto de cierre, el 25% aproximadamente eran donantes voluntarios. Mejorar la selección de los donantes, serán rechazados todas aquellas personas que estén en riesgo. Eso va a ser más o menos un plan que va a durar como seis meses. Pero yo les quiero contar que ya partimos hace algunos días atendiendo donantes y nos ha ido estupendo. La comunidad de Osorno estaba esperando, ¿no es cierto?, que nosotros saliéramos a la calle, que saliéramos a buscarlos y algunos que no los vamos a buscar han venido al hospital. En el día de ayer estuvimos en nuestra primera colecta, que fue en Inacap, nos fue estupendo. El Banco de Sangre está absolutamente abastecido en este minuto, está la tranquilidad para la población de Osorno, y eso va a continuar así. Nosotros tenemos un plan de colecta que son alrededor de dos a la semana. Las próximas semanas vamos a estar en la Universidad de Los Lagos, vamos a estar en la Santo Tomás, vamos a estar en las comunas. Finalmente, el Intendente Harry Jurgensen, junto con destacar la reapertura del Banco de Sangre en el Hospital Base de Osorno, hizo un llamado a la comunidad a hacer donantes. Yo quise donar sangre, y me dijo, la chica, ¿qué edad tiene usted? Si cuento. Si cuento. Y no pude donar. Pero a todos los que tienen un poco menos que yo, doremos sangre, Osorno lo necesita, necesita recuperar la necesidad de la donación de sangre. ¿Cuántas vidas se salvan? Miles de litros necesitamos. Para el mes de septiembre se espera contar con un móvil para colectas de sangre muy bien equipado, gracias a un aporte del Rotary Club Osorno y la Municipalidad, lo que permitirá a los equipos acercarse a la comunidad, y poder así contar con la sangre de manera oportuna y segura para dicho centro asistencial.